Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Mariscal y soy el consejero delegado de Reales Seguros, empresa en la que llevo trabajando desde el 2008. La verdad que fue una decisión de fácil ejecución. Cuando nos sentamos con el consejo y se planteó la posibilidad de colaborar para desarrollar un plan estratégico, la verdad que Reales es una compañía de mediación, con lo cual no nos quedaba otra opción, porque el futuro de la mediación es el futuro de Reales. Con lo cual decidimos colaborar lo máximo posible con el consejo, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la dedicación de los equipos de la compañía, para conseguir lo que yo creo que ha sido al final, un éxito de proyecto que tiene que ser el principio de un cambio y de una evolución de toda la mediación del país. El momento que está pensando la banca es un momento muy complicado. Aunque ahora ya haya pasado el gran terremoto, la realidad es que la banca necesita ingresos que antes los tenía por la intermediación financiera y hoy los tiene que buscar en otras fuentes. Yo creo que han identificado que el seguro a ellos les genera unas comisiones muy atractivas y por eso están empujando la distribución de productos o ramos en los que tradicionalmente no habían actuado, sobre todo como puede ser automóvil o empresas. Dicho lo cual, siempre que la banca sea un competidor leal y que juegue con las mismas cartas que está jugando la mediación, no debería haber ningún problema. El problema ocurre cuando la banca utiliza una serie de herramientas o de cartas que no están en la misma baraja que tiene la mediación. Y esto es lo que yo creo que no se debe permitir bajo ningún concepto. Que haya un competidor no es malo porque siempre te hace mejorar, lo que sí que es malo es que tenga unas armas para pelear que tú no tienes. Y además que son, desde mi punto de vista, cuando menos poco éticas. Yo creo que llevamos una serie de años, desgraciadamente, creo que mal educando a nuestros clientes y banalizando lo que es el mundo del seguro. Parece que solo es precio y el seguro es muchísimo más. Es cierto que los comparadores o las compañías de directo, su principal argumento es el precio, con lo cual esto lo han profundizado. ¿Qué está haciendo Reale con comparadores, en Internet, etcétera? Hay una realidad que es que en Internet tienes que estar. El 70% de las contrataciones de automóvil en este país, primero se buscan en Internet y luego se contratan por otros canales, pero se va a Internet a mirar. Con lo cual cualquier compañía tiene que estar en Internet, tiene que estar bien posicionada para que luego el cliente haya visto, en este caso a Reale, y decida ir donde un corredor o donde un agente Reale a contratar. Pero tienes que estar, porque si no te ven, nunca van a ir luego a contratar a tu punto de venta. Reale lo que puede aportar es lo que es, que es una compañía de mediación y solo de mediación. Con lo cual todos los procesos, todos los planes, todos los proyectos que tiene la compañía son para favorecer el desarrollo profesional del mediador, porque al final es favorecer el desarrollo de la compañía. ¿Cuál creo que puede ser el punto diferencial? Pues que el mediador es una persona y nosotros nos movemos en una industria de servicios y al final la persona vale y vale mucho. Con lo cual lo que tenemos que hacer entre los dos es poner ese valor añadido que es el asesor, que es el consultor, que es el experto en seguros, que no lo va a hacer nunca una máquina ni lo va a hacer una oficina bancaria. Entonces entre los dos, sumando esfuerzos es lo que tenemos que conseguir.